¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que vean muy bien. Yo me encuentro de maravilla chicos, porque sí, porque hoy amanecí con el pie derecho, hoy amanecí con muchos ánimos, etcétera, etcétera, etcétera. El vídeo de hoy es súper cortito, es informativo obviamente como todos los jueves, pero bueno, vamos a destacar las cosas que se han visto durante esta semana, así que comencemos. Bueno, 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 bueno. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo a todas esas personas que de repente han sufrido el cáncer de mama, pero se han dado cuenta a tiempo, ¿no? La campaña es mundial, así que si eres mujer y estás viendo este vídeo, tócate. Tócate y no dejes pasar más tiempo para que ocurran problemas más graves, ¿no? Bien, ahora sí. Antes de dar cabida a las noticias, también quiero meter mi cucharita de felicitaciones para mí mismo y para todos ustedes, que por fin hemos alcanzado los 18.000 suscriptores, de verdad. Son todos ustedes muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Jamás imaginé tan siquiera tener 100 suscriptores. Bueno, ya tengo 18.000, vamos camino a los 20.000, ¿no? Vamos muchachos, que sí podemos. Tenemos el representante de esta semana, el cual conforma los jugadores en los que se encuentran en la fase de grupos de la UEFA Champions League entre los grupos E y H. Esta oferta está desde hoy, 19 de octubre hasta el 26 de octubre, así que anda para allá, anda a abrir a sus jugadores, anda, 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 anda. También tenemos algo importante que es el Special Match, una campaña de partido especial, la cual consta de... Esta semana en MyClub celebraremos una campaña de partidos especiales. Cuando se produzca un partido especial en divisiones o en la Copa de desafío en línea, multiplicarás por 1.5 los GP que consigas y podrás obtener entrenadores especiales. La probabilidad de que se produzcan partidos especiales se multiplicará por 3 durante el periodo de la campaña. Wow, interesantísimo. Bueno, es tu oportunidad de conseguir grandes recompensas. Así que bueno, vamos chicos a jugar. Esto está hasta la siguiente semana, hasta el día jueves. Bueno, hasta el día miércoles en realidad. Así que vamos por allá. Tenemos este video promocional de Liverpool, la verdad es que se ve muy chévere. A mí me gustó bastante que ya que estaban ahí unos niños, unos jóvenes, jugando contra Wijnaldum o jugando a favor de Wijnaldum o en el equipo de Wijnaldum, como quieras decirle. Este video te lo voy a dejar en la descripción para que vayas allá a Twitter y veas cómo juega, ¿no? Lo voy a dejar completo por allá. Bien, tenemos algo importantísimo que destacar. Claro que sí, el usuario Santiago Mantuano está sacando rápidamente los Option 5 para PlayStation 3. Así que te voy a dejar su Twitter en la descripción para que vayas allá y le comentes, le preguntes, lo que tú quieras, sobre el Option 5 si eres usuario de PlayStation 3. La verdad es que he visto videos y fotos de su trabajo y está buenazo. Muy bien por Santiago Mantuano. Los usuarios de Xbox One me han escrito varias veces y la verdad es que no les había prestado mucha atención. ¿Por qué? Porque no me afectaba a mí. Pero bueno, yo dije, ya me han escrito varias veces, así que esto ya es serio. Me dice el usuario UPAXBOXONE. Ya es inconcebible que en Xbox One, en más de un mes, no se pueden jugar en vestíbulos de partida de jugador. Si este problema fuera en PlayStation, lo hubieran arreglado en el día 1. Pero acá no vemos ni siquiera un pronunciamiento. Esto le ocurre al 95% de los jugadores de Xbox. Así que, peslatán, si estás viendo esto, por favor, toman en cuenta los usuarios de Xbox One que aparte de no tener Option 5, ocurren problemas como este. Por favor, tomanlo más en cuenta, ¿sí? Este es un reclamo generalizado para los usuarios de Xbox que no pueden jugar partidos contra sus amigos en los vestíbulos, ¿no? Y bien, ¿por qué pongo esta imagen que pone que peslatán ha realizado un mantenimiento mensual de los servidores el día 17 de octubre? Porque, chicos, otra vez jodieron el gameplay. El cambio de cursor, bueno, en el segundo o tercer mantenimiento como que lo habían medio tocado, medio arreglado, ¿no? Y el modo leyenda e imbatible eran un poquito menos dificultosos que antes. Bueno, regresó todo eso, chicos. Regresó todo eso, el modo leyenda está que te cagas. Y el modo imbatible, bueno, no quiero ni hablar sobre eso. Porque es increíble, no falla nadie, ni un solo pase. Otra vez el Cedi Viñasur, perdón, el Colo Colo, juega al tiki-taka como el Barcelona de España. Algo de no creer. Todos juegan igualitos otra vez. Bueno, peslatán otra vez, una vez más. Si está bien este video, por favor, regresa a lo que ya estaba bien. ¿Por qué en cada mantenimiento arreglan algo pero joden algo más? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios, ¿por qué? Sin nada más que decir, me despido. Suscríbete si no lo estás. Como te dije en las noticias cortitas. Nos vemos en un futuro video. Saludos.